¡Gracias! 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 de mucha gente, escuchándote en frente, y pienso si miraba que se haga, hay que dejar de aquí, con un beso de córrate, el paso y saldó del picote, y pienso si miraba que se haga, hay que dejar de aquí, con un beso de córrate, el paso y saldó del picote, y pienso si miraba que se haga, hay que dejar de aquí, con un beso de córrate, el paso y saldó del picote, y pienso si miraba que se haga, hay que dejar de aquí, con un beso de córrate, el paso y saldó del picote, y pienso si miraba que se haga, hay que dejar de aquí, con un beso de córrate, ¡Buenas noches! ¿Cómo le baila Ana? Gracias.